¡Oh! ¡Estoy muy triste! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vengo a jugar contigo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Qué delicioso! ¡Oye! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Quedó muy lindo! ¿Y ahora? ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Es mala educación! ¿Vamos a limpiarlo? ¡Te dije que no lo hicieron! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te voy a matar! ¡Muere! ¡Oye! ¡No desaparezcas tanto! ¡Que no voy a poder conseguirte! ¡Muere! ¡Ahora mueran todos! ¡Adiós! ¡Soy de nuevo una linda brujita! ¡Y vamos a hacer una poción aquí! ¡En esta calabaza! ¡Un poco de eso! ¡Vaya! ¡Una pequeña escoba! ¡Y se va a hacer muy grande! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Si no era! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy un Among Us! ¡Wow! ¡Y me gusta jugar baloncesto! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ahora vamos a jugar una vez más! ¡Y alguien va a morir! ¿Quién será? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy una pequeña Monkeys! ¿Qué te parece? ¡Vamos a jugar juntos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué linda eres! ¿Cómo te llamas, preciosa? ¡Eres la impostora! ¡No hay que me matar! ¡Hola, pequeño! ¿Te encanta este sonido? ¡Soy el Among Us Fashion! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Son mis copas! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Pero qué auto tan bonito! ¡Vaya! ¡Está saliendo mucho humo! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ahora vas a morir! ¡Sí! ¡Destrúyelo! ¡Hola! ¡Soy el Among Us Bailarín! ¿Te gusta? ¿Y esto por qué no suena? Si no vas a sonar... ¡Pues entonces muere! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Me encantan estas bolas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y todas brillan! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Me va a aplastar! ¡No! Gracias por ver el video.